Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego el Hobbit Y estamos con un nuevo desbloqueo de ladrillos de Lego rojo Para este desbloqueo pues tenemos que dirigirnos hacia este lugar Primero tenemos que cambiar la hora del día, así que vamos a hacerlo aquí mismo Muy bien chicos, pues ya se ha hecho de día, ahora si entramos nuevamente en nuestro mapa Y podemos fijar nuestro destino hacia esta interrogación roja Vamos a viajar hasta Caradras Vale chicos, pues ya estamos cerca de nuestro objetivo Muy importante para este desbloqueo que ya tengan forjada la nieve pulta de Mithril Ahora vamos a hablar con el personaje que tenemos aquí Un compañero mío llamado John no sabe nada de la nieve Cree que solo sirve para hacer muñecos de nieve y enamorar a las damas Pero si tuviera una nieve pulta de Mithril podría demostrarle su verdadero potencial A cambio, te enseñaré como hacerte más pequeño que un Hobbit Has forjado una nieve pulta de Mithril Entramos en el menú, nos vamos a Extras y lo buscamos Aquí tenemos personajes miniatura, le ponemos que sí y ya lo tenemos activo Y para que nos sirve, pues como pueden verlo Nuestros personajes se han vuelto tan pequeñitos como un ratón Y no por eso menos fuertes Así que bueno chicos, espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos si ha sido así Suscríbanse si no lo están, comenten los videos Y nada, hasta el próximo gameplay